¿Qué es la Argentina de la Nación? Creo que este nuevo proyecto de Nación que se plantea es justamente eso, un proyecto integrado donde podamos trabajar Nación, provincia y municipios con los productores. Quiero que se sientan acompañados, quiero que entiendan que desde el Gobierno Nacional vamos a apuntalar con todas las herramientas financieras que necesiten los pequeños, medianos y grandes productores para poder desarrollar y multiplicar fundamentalmente su actividad. Si vamos a desarrollar un programa de laboralimentario como el que tiene planificado la Presidenta, significa que tenemos que ocupar mayor cantidad de hectáreas, que tenemos que lograr duplicar o triplicar nuestras producciones. Hace pocos días atrás, trabajando con la gente de la Embajada de Estados Unidos, lográbamos liberar a lo que era Mendoza de darle la liberación y la certificación de zona libre de mosca de los frutos. Lo que vuelve a permitir otra vez tener la posibilidad de exportar toda su producción a un país realmente importante con el cual tenemos una relación comercial importante y que sin duda, a su vez, nos sirve como espejo para que otros países del mundo con esa certificación también nos abran sus puertas a la comercialización. Quiero agradecer la presencia del Ministerio de Agricultura, de la Granada y Pesca en San Juan, de decir bien fuerte que este ministerio es un ministerio federal, que este ministerio acompaña los esfuerzos de los productores del complejo agroindustrial sanjuanino y, por supuesto, acompaña también los esfuerzos del Gobierno de San Juan para que nuestra agricultura, nuestro complejo agroindustrial, siga produciendo calidad que hemos tenido y tenemos la presencia del ministro cada vez que se lo ha necesitado. Las puertas de ese ministerio están abiertas de par en par. Lo que está pasando es muy bueno y esto va a servir para todos. Me parece que, bueno, la consigna es seguir trabajando. Los números de San Juan indican que por encima de este boom que es la minería en la provincia, las exportaciones tradicionales como vino, mostos, uva de mesa, pasa de uva, ha crecido más. De manera que seguimos creciendo y estoy convencido que no vamos a parar. Me parece que son todas herramientas que sirven para promover este complejo agroindustrial que tiene como flor y nata al vino, que además es bebida nacional. Reconfortado por el recibimiento, por las palabras del Gobernador y la satisfacción de poder estar en San Juan, de poder estar también codo a codo con los productores sabiendo que el Ministerio de Agricultura y Agricultura y Agricultura va a estar presente acompañando todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con infraestructura, con acercarles todas las herramientas que necesitan los productores para el crecimiento fundamentalmente. Pero esto obviamente que no puede realizarse sin la posibilidad de que sea la propia provincia, el gobierno de la provincia de San Juan, tanto el Gobernador como su Ministro de Producción, las que nos vayan indicando cuáles son los pasos y cuáles son los caminos que requieren los productores. Y a partir de ahí, de ese paso a paso, vamos a poder lograr llegar con políticas donde los fondos públicos no queden a mitad de camino, sino que lleguen realmente a quien lo necesita y en este caso a los productores. Gracias.